Hola a todos, yo me llamo Ingrid y bienvenidos a mi canal. Si no estáis inscritos aún, tengo vídeos nuevos de maquillaje y de belleza cada martes y cada viernes, así que aseguraros de apretar ese botón de suscribir y así no os perderéis ninguno de mis nuevos vídeos. El vídeo de hoy va a ser un tag y va a tratarse sobre la primavera y he sido nominada por la preciosa youtuber We Loves Obsession, voy a dejar su enlace abajo en la cajita de descripción. Y me parecieron que las preguntas eran muy interesantes y además relacionadas con la primavera, así que vamos allá con este tag. Y vamos con la primera pregunta que es ¿Cuáles son tus esmaltes de uñas esenciales para esta primavera? Y el primero que os voy a enseñar, ya os enseñé en el anterior vídeo, y es este de Sephora, que es de su Fórmula X y es en el tono Provocative. Y es un azul bebé muy muy bonito, que yo creo que está muy de moda este año, y además va muy bien con mi pelo así rubio, y es un color muy muy bonito para esta primavera. Y el segundo esmaltes de uñas que os voy a enseñar es este de Tanya Burr, y es en un tono color menta que estuvo muy de moda el año pasado, y yo creo que este año también va a estar muy de moda. Y este color se llama Little Duck, y me gustan mucho los esmaltes de uñas de Tanya Burr, porque la verdad es que duran bastante tiempo. Y para acabar os voy a enseñar otro más, y este es de Becca, y es en el tono Summer Days, que es un color coral muy muy bonito. Su nombre pone Summer Days, de verano, pero también yo creo que es perfecto para usarlo en la primavera, porque es un coral clarito muy muy bonito. La segunda pregunta es ¿Cuál es un producto o un paso de maquillaje que siempre te olvidas? Y esa pregunta es bastante fácil, porque siempre me olvido del iluminador. Me encanta iluminarme, pero a veces que se nota muchísimo a la hora del maquillaje, y además es un efecto muy sutil, pero muy muy bonito. Pero no obstante, me suelo olvidar de utilizar el iluminador, no sé por qué, igual porque es de los últimos pasos que suelo hacer, y cuando tengo prisa me suelo olvidar. Así que nada, me suelo olvidar del iluminador. La siguiente pregunta es ¿Cuál es el producto del que nunca vas a poder prescindir? Y voy a elegir un corrector, porque me parece que realmente no es necesario llevar maquillaje, y a mí no me importa llevarlo o no llevarlo, pero sí que es verdad que utilizar un corrector, sobre todo en las zonas donde tenemos granitos o rojeces, o también en la zona de las ojeras, se nota bastante, porque ilumina la cara y la deja mucho más igualada. Entonces, si tuviera que elegir solamente un producto, me quedaría con el corrector. ¿Cuál es el producto con el que tienes una relación amor-odio? Y otra vez voy a decir el corrector, sobre todo en el caso de la zona de las ojeras, porque yo creo que se nota mucho la diferencia de utilizar corrector, así la zona queda mucho más iluminada y no tenemos zonas oscuras, pero en mi caso, prácticamente con todos los correctores que he utilizado, sí que se me forman pliegues, aunque lo difumine lo mejor posible y haga cualquier cosa, al final sí que me acaban formando mucho más pliegues que si no utilizase corrector, así que tengo una relación un poco amor-odio con estos productos, no digo necesariamente de esta marca, de NARS, sino en general, así que me gusta, pero no me gusta. ¿Qué producto va a ser imprescindible para ti esta primavera? Voy a elegir un producto poco convencional, y es este de Benefit, que es su Gimme Brow, que es bastante nuevo, y la verdad es que es perfecto para dar un look muy natural a las cejas, y es un producto súper fácil de utilizar, las deja de una manera muy natural, y ahora en primavera y en verano no quiero un look muy cargado a las cejas, sino que quiero algo muy natural, y esto la verdad es muy fácil de utilizar, y las deja fijas durante todo el día, y además es waterproof, así que va a ser perfecto para la primavera y para el verano. La siguiente producto es, ¿qué accesorios no van a faltar en tu día a día esta primavera? Y voy a elegir los dos que llevo en mis muñecas, y lo primero es el reloj, porque yo siempre tengo que llevar un reloj puesto, y este de Vittorio Litschino, al ser negro, la verdad es que me haga con todo lo que pueda llevar puesto. Y después, por el otro lado, estoy súper obsesionada con esta pulsera, que es muy muy bonita, de Victoria Emerson, es una de estas que se enrollan alrededor de la muñeca, y es de cuero y de brillantes, de brillantes, y la verdad es que es súper bonita, y yo creo que es así, medio hippie chic, que queda muy bonito para primavera y para el verano. He echado un vistazo en su página web, porque ahora tiene algunas de oferta, y además los tienen muchos colores y estilos diferentes. Y la verdad es que me gustó mucho, y me vino muy rápidamente. ¿Qué prefieres utilizar? ¿Base o BB Cream? Voy a enseñaros la que elegí en mi anterior vídeo, y es este de Charlotte Tilbury, que es su Light Wonder Youth Boosting Perfect Skin Foundation, y es una base, pero la verdad es muy muy ligerita, es prácticamente un paso más de lo que sería una BB Cream, y está muy bien, porque además es muy ligera sobre la piel, parece completamente natural, y es muy cómodo de llevar puesto. Me gustaría elegir una BB Cream, pero la verdad es que no he encontrado una perfecta para mí por ahora, así que seguiré buscando, porque creo que es un producto muy bueno, sobre todo para la primavera y para el verano. Pero mientras, voy a utilizar esta, porque la verdad es que me gusta mucho. La siguiente pregunta es, ¿cuál es tu producto más caro y cuál es tu producto más barato? Y voy a empezar por el más caro, y no sé exactamente si es el más caro que tengo, pero creo que anda entre los más caros, y es este de Hourglass, que es el Veil Mineral Primer, y es una prebase, así que encima es una prebase, pero la verdad es que es un producto que funciona estupendísimamente bien, se desliza estupendísimamente sobre la piel, la deja de un acabado muy perfeccionado, y además prolonga el uso de la base del maquillaje, y lo deja muy muy bonito. Además es una prebase que no tapona los poros, que es muy agradable de llevar puesta, y no es para nada súper sirio con nada, así que la verdad me gusta mucho, aunque sí que es ridiculamente caro. Y en cuanto al producto más barato, creo que es este, que es el Rimmel Scandalize, es un lápiz en el tono nude, y la verdad es que además de ser el producto más barato, es estupendísimo, es un lápiz de ojos muy muy recomendable, y además que funciona perfectísimamente, así que sugiero que le echéis un vistazo. ¿Qué tonos utilizas más a menudo esta primavera para los labios? Y bueno, esto es una pregunta también bastante fácil de responder, porque son sobre todo colores pastel así cálidos y corales. Y el primero, ya os lo enseñé, es este de Estée Lauder, que es uno de sus Pure Color Envy, en el color Potent, y este es un color rosa cálido, muy muy bonito, es un color así muy pastel, muy muy bonito de llevar puesto, y además muy cómodo y muy cremoso. El siguiente que os voy a enseñar también es un coral, y este es de NARS, y es uno de sus Satin Lip Pencils, y es en el tono Lodi, y este también os lo enseñé en el vídeo anterior, así que podéis echar un vistazo, si lo queréis ver más de cerca, y sobre los labios, y este tono también es súper cómodo de llevar puesto, y el acabado es muy bonito, y es un tono muy muy bonito para primavera. Y después, para acabar, os voy a enseñar un pintalabios, que es uno de mis favoritos ahora, que es el que llevo puesto hoy, y es de Lipstick Queen, y es en el tono Jungle Queen, y es un color papaya, que es un rojo anaranjado, muy brillante, muy bonito, que yo creo que voy a utilizar mucho, sobre todo en el verano, pero también me está gustando mucho para esta primavera, cuando quiero llevar los labios así, más potentes. Y la última pregunta es, ¿qué tres productos no van a faltar en tu bolso esta primavera? Y primero voy a tener que elegir mi teléfono iPhone, porque es lo que necesito para mi día a día, para estar conectada con el Twitter, el Instagram, mis emails, y todo lo que está pasando. Y lo segundo producto que siempre tengo conmigo, son mis gafas de sol, aunque en este momento no sé dónde las he puesto, así que no os las puedo enseñar, pero para mí son súper importantes, sobre todo porque tengo los ojos claros, y me molesta muchísimo el sol. Y el último producto que os quería enseñar, es uno de mis favoritos más recientes, que he estado empezando a utilizar, y es este de Yves Saint Laurent, es uno de sus Kiss & Blush, y esto es perfectísimo para llevar en el bolso, porque no solamente sirve para los labios, sino que también es para las mejillas, y es un producto que la verdad es espectacular. Os lo enseñaré con más detenimiento en un vídeo, porque la verdad es que me ha sorprendido muchísimo. Y nada, este es en el tono número 7, es un color melocotón anaranjado, muy muy bonito, y es un color perfecto para esta primavera, así que lo llevaré siempre en mi bolso. Así que estas han sido todas las preguntas de este tag de primavera, espero que os haya gustado el vídeo, tanto como a mí hacerlo, dadle a me gusta si os ha parecido interesante, voy a nominar a unas cuantas personas, así que echad un vistazo abajo, en la cajita de información, a ver si habéis sido nominadas vosotras, y si tenéis un canal de YouTube y no os he nominado, asegurados de hacer este tag también, y me lo enviáis en un comentario, en un mensaje, para que yo pueda verlo también, y comentar en vuestro vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo, y muchas gracias por estar aquí. ¡Chao!